Tigres en zona peligrosa, se mete al área, Quiñones, el callejón del área pasa retrasado, le pega entre el pie al Gignac de la pierna derecha y el balón que sale rebotado, todavía el balón queda vivo, da unos brotes bruscos en el área del cruz azul le pone muy duro la pierna, después una barrida que fue limpia, la pelota siguió el flujo de la jugada por la derecha el centro Gignac, la cachetea André y termina saliéndose por un lado era un centro venenoso, con toda la ventaja de Nando Gorriarán, solamente para que la firmara el francés a quitarle la pelota y luego Quiñones con una gran jugada individual, después una barrida fenomenal de parte de Edita y le roba la pelota, atención roba Córdoba, viene Tigres, está mal parado la máquina, viene el pase para Gorriarán el tiro cruzado abajo, se salva la máquina, piden que había un desvío, que hay córner hay tiro de esquina por la punta izquierda, Tigres está cerca, toque y toque la puerta, Gorriarán el recorte, Quiñones no está en offside, el centro que se prolonga, la tiene en recentro Tigres de espaldas al arco, el tiro, la media vuelta que intentaba hacer Sebastián Córdoba madrugó Carioca, vamos a ver si da resultados, Quiñones, manda el centro, Lainez peinaba la pelota le queda Gorriarán en la media luna, le va a pegar Gorriarán, salió un tornillo auténtico la tiene André, no hay fuera de lugar, el pase retrasado, Lainez filtra dentro del área angulio de zurda, el tiro, la pelota se pasea, no puede ser, no cae el gol estuvo cerca, quemante ese disparo de zurda viene ahora la jugada con Javier Aquino, callejón del área, sector derecho se acompaña bien con Guido, Guido rompe la línea, se mete al área, Guido pase retrasado, no llega el disparo porque estaba Gorriarán se quedó como estatua de malfil, dura de juego, le roba la pelota lo que era ya un espacio para generar el disparo el brasileño del equipo de la máquina vamos a ver aquí a Castaño, le va a pegar el bombazo y Nahuel Guzmán le escupe, está encima la máquina huele, apestagó el cementero Víctor en el desenlace de este partido, vamos a ver si aquí hay alguno viene Carioca, Carioca contra el mundo Carioca contra tres, Carioca el portero está adelantado Carioca, tres cuartos de cancha, abre por la izquierda viene Tigres en el ataque, aquí puede hacer el gol Quiñones dentro del área, el tiro centro cruzado Razo reciba largo Nahuel, pone a pelear la pelota a André que alcanza a hacer un esfuerzo equivoco el pase y cuidado que aquí viene la contra del equipo de Cruz Azul un pase retrasado malo de parte de André que le termina dando posición muy privilegiada a Cruz Azul el centro de Rotondi, la pelota en segundo poste la volea impresionante es un golazo enorme Uriel Antuna, la pone pegada al palo Uriel Antuna pone el gol que manda a callar al volcán y se los dije el partido de André está haciendo de pesadilla Nahuel está reclamando algo en la cancha pero lo que acaba de hacer Uriel Antuna es de gente grande un centro de Rotondi y una manera de empalmar violentamente la pelota no le da tiempo ni respiro a Nahuel Guzmán y con esto sí, nos vamos a ir al descanso perdiendo los cero cede hacia la derecha de Tablita para Javier Aquino filtran para Luisao encara bien ahí viene Luisao haga una Luisao por favor no se tromplique con la pelota filtra bien dentro de la área para Lainez Lainez, más para atrás no se entendió ni tiró ni se dio bien para Gorriarán y se viene la contra atacan cuatro defienden tres Moisés tiene la pelota abre bien para Charly sector de la derecha filtran para Antuna dentro del área Antuna excelente la cobertura por parte Celestix Angulo se salvan los tiros mi Robert total y absoluto se equivocan tiene que regresar Antuna regresa bastante bien al medio campo recupera el esférico Salcedo de espaldas recibe a Bucheos va para el portero atención se meten en problemas André la tiene salió el arquero André gol 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 ¿quién más? solo tú el francés de André Pierre Guignac error en la saga roba la pelota por la izquierda salió Gudiño se lo quita y de pierna derecha la manda a guardar al lado izquierdo de la portería y Tigres está de regreso aparece Guignac y continúa la cuenta regresiva Víctor Ramón Hernández Robert Flores que me ganó Robert que me gané te dije la va a regar Carlos Salcedo la va a regar te dije presión la va a regar que error sototototote marca tamaño del estadio ahora viene la máquina pegada a la banda viene Antuna bailotea la marcación viene ese de círculo manda al centro tensión se va pulando hacia el ángulo de la derecha Nahuel Guzmán Fildía trata de dar un par de pasos para atrás y la manda tiro de esquina va para Nahuel Guzmán hacia el sector de seguridad Nahuel fuera del área atención le pueden pegar a larga distancia no hay portero no hay portero Moisés a larga distancia cerca la bala desde el medio campo probó el brasileño pasó zumbando y puso nervioso todo el estadio en la imaginaria de la zona de rebotes otra vez Carioca hace movimiento de crack Samir filtra dentro del área alguien que le pegue le rebotó a André Piero y en el disparo de Samir y en dos tiempos se queda con ella Cudiño Vicorio se escuchó parecía que Samir lo hacía porque viene con ese disparo sorprendiendo todos mirando hacia la banca por ejemplo le va a pegar de pierna derecha juega para Carioca Grítalo Grítalo el triunfo un vaso de Carioca de la media luna le pega de pierna derecha abajo a la izquierda lanza inútil de Godinho y Tigres le vuelve a dar la vuelta 2 a 1 en la última jugada pedazo de gol de Rafa Carioca el único malo de la ciudad Víctor Manuel Hernández sorprendiéndonos a todos desde el momento que André no dispara al marco normalmente esas André las tira al marco hoy no hoy no lo hace hacia adelante hoy lo hace lateral un poquito hacia atrás para un Rafa Carioca que se descuelga empieza a dejar que corre el balón el balón para ver en donde está la claridad y cuando decide pegarle lo hace de una manera soberbia Tigres vuelve a ganar